¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en otra edición de martes. Hoy nos queremos tomar el tiempo suficiente como para hablar con tranquilidad, pero con profundidad, de no solamente lo que es la estructura del Ministerio Público, no solamente lo que es trabajar desde dentro del Ministerio Público como un fiscal y después tener que lidiar ya en el rol de abogado con ese monstruo que es el administrador del Ministerio Público, de la Fiscalía, Fiscalías Barriales, que en algún momento se constituyeron. Vamos a hablar también de lo que guarda relación con este proyecto que se tiene ya hace rato y con charlas permanentes de modificación del Código Penal, que es lo que hay que cambiar del sistema paraguayo básicamente para que la justicia sea más accesible y sea finalmente más efectiva. Pero queremos abordar como primer tópico el día de hoy algo que se dio como un proceso dentro del Consejo de la Magistratura de manera pública para elegir al Fiscal General del Estado. Primero definir qué tipo de fiscalía tenemos hoy. Una fiscalía que mantiene el estatus quo y prefiere no inmiscuirse en cuestiones que son delicadas, dormir causas por mucho tiempo. Es una fiscalía que garantiza la presunción de inocencia. Es una fiscalía que mete en procesos a la gente y empieza a desarrollar estos procesos sin tener mínimos elementos de sospecha. Y después de analizar eso, saber qué tan efectivo, qué tan honesto, qué tan público fue el proceso que se llevó para poder elegir la terna para la Fiscalía General del Estado. Sobre todo, señora, señor, cuando lo que se hizo fue desarrollar audiencias públicas, subir y habilitar un portal particularmente dedicado al tema de la Fiscalía General con financiamiento de USAID, que no es poca cosa porque se recibió dinero público para poder demostrar de algún modo transparencia. Pero de qué sirvió todo el proceso cuando ni siquiera hoy con certeza podemos conocer cuál fue la evaluación de un tribunal de honor, cuál fue la evaluación que tuvo la ponencia de cada uno de los candidatos a la Fiscalía General del Estado. Uno de los hombres que por lo menos trascendió, tuvo mejor posicionamiento en las evaluaciones, es el abogado Ricardo Preda, que hoy está con nosotros, nos acompaña y vamos a tratar de entender con él qué fue lo que pasó en todo este proceso y ya después de haber pasado un tiempo, cómo interpreta y analiza lo sucedido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, Santi, y buenas noches para la audiencia de Noticias Paraguay y específicamente al pie de la letra. Es un placer estar acá y bueno, eso que decís acerca de que soy uno de los que tuvo mayor puntaje, bueno, es un trascendido realmente porque a mí por lo menos no conozco ningún dato que se haya mencionado acerca de esa puntuación. La única puntuación que sí yo recibí fue la académica, digamos, y bueno, por lo que yo vi en una publicación de un medio escrito, particularmente no estaría tampoco entre los primeros con el puntaje que a mí me transmitieron, por ejemplo. Pero bueno, estoy atento a las preguntas que me quieras hacer. Doctor, primero, ¿por qué te presentaste? Porque yo creo que ese es un elemento fundamental para entender el nivel de confianza, que al mismo tiempo era la chapa que tenía el Consejo de la Magistratura al decir, mía la cantidad de candidatos que tenemos y esto implica un alto nivel de confianza por parte de los postulantes. ¿Por qué te presentaste? Bueno, yo me presenté el último día, o sea, para que tengas una idea, fue el último día que uno podría presentar. De 103 postulantes fui al número 102, o sea, me faltó uno para ser el último. Bueno, una vez escuché en un medio radial al presidente del Consejo de la Magistratura decir que el perfil que estaban buscando era un formador de formadores y ese tipo de cuestiones. Bueno, aparte del ejercicio de la profesión, yo me dedico bastante tiempo a la docencia y en particular a nivel de posgrado, o sea, no a nivel de grado, sino a nivel de posgrado y entre ellos soy docente de la escuela judicial que depende del Consejo de la Magistratura. Entonces, me consideré que yo reunía ese perfil general que había lanzado el presidente del Consejo y luego de ver qué pasos se seguirían en ese proceso de selección, por eso me presento último, ya cuando estaban todas definidas los pasos que se seguirían, bueno, decido presentarme, también viendo que en ese interín veía muchas personas que yo considero serias presentándose para el cargo, bueno, dije, yo me considero capaz y no me hubiera presentado, me considero capaz para ocupar este cargo y decidí presentarme. Realmente tenía una confianza en que el proceso sería transparente y que resultarían los tres perfiles que estaban buscando los miembros del Consejo. ¿No lo habías hecho en ocasiones anteriores? No, la última vez que yo había postulado para un cargo en el sector público fue antes de mi renuncia a la Fiscalía. Yo me desempeñé como funcionario del Ministerio Público desde el 2001 hasta finales del 2009. Renuncio el 10 de enero o con fecha de 10 de enero del 2010, a partir de esa fecha ya no fui al Ministerio Público. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente había postulado para un cargo en la Fiscalía y ahí sí, objetivamente, según los datos publicados, yo había hecho el mayor puntaje posible y no había entrado ni siquiera en una terna. Eran ternas para fiscales, es decir, un cargo, digamos, inferior dentro del Ministerio Público, no inferior en el sentido peyorativo, sino dentro del concurso es el primero de los que van en el concurso ante el Consejo. Bueno, al hacer el mayor puntaje objetivamente y no formar parte de una terna y con los trascendidos, porque tampoco me consta de que habían personas que me habían puesto, el sector político, me habían puesto la cruz por mi actuación como director de delitos económicos, decidí que los míos ya no estaban en la función pública, había llegado a un techo desde mi punto de vista de mi labor profesional y decidí salir a la profesión directamente, o sea, sin permiso, sin nada, directamente renuncié y salí al sector privado trabajando primeramente con muchos proyectos justamente de USAID y de otras cooperaciones internacionales y paralelamente en la profesión, porque me lo permitía el trabajo que desarrollaba. Realmente tengo un cariño y un agradecimiento hacia la institución por todo lo que ayudó en mi formación profesional y creía que desde mi experiencia la mitad de mi carrera profesional la vivía adentro y la otra mitad de mi carrera profesional la vivía afuera, así que me consideraba con capacidad suficiente para liderar un órgano que justamente es jerárquico, es decir, necesita un líder. Claro. O sea, no estamos ante, o sea, no es ser ministro de la Corte Suprema, ahí hay una cuestión que hay que ser muy precisos. El Poder Judicial tiene una forma y el Ministerio Público tiene otra. El Poder Judicial es un órgano horizontal, donde un ministro de la Corte tiene una jurisdicción exactamente la misma que el juez de paz de Ñacundadil, con la única diferencia tienen competencias distintas. Un ministro de la Corte no le puede llamar a un juez de paz a ordenar que debe resolver en un caso. No le debería llamar. No le debería llamar. Sin embargo, el Ministerio Público es un órgano vertical, jerárquico, donde un fiscal superior sí le puede dar instrucciones al fiscal inferior. Y eso no está, en ningún país del mundo va a ser mal visto. Por supuesto que esas recomendaciones o esas instrucciones deben ser lícitas. O sea, no puede ser un cuestionamiento al decir, el fiscal general le llamó al... No, no. En ningún sistema donde funciona un Ministerio Público, el que le llame el superior al inferior, es más, que lo cambie un caso porque considera que está haciendo mal el trabajo sin que nadie lo recuse, no está mal visto. Por supuesto que uno tiene que explicar objetivamente por qué ha separado a un fiscal o por qué le ha dado tal instrucción. Y el fiscal lo que sí tiene, y según la ley orgánica del Ministerio Público, lo que sí tiene es la posibilidad de oponerse por escrito fundadamente a esa instrucción que le da un superior. O sea, la jerarquía, es decir, que sea un órgano jerárquico, es una cualidad que tiene el Ministerio Público en cualquier lugar donde funciona, tanto en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier sistema donde existe el Ministerio Público, es un órgano jerárquico, es decir, vertical. Se pueden dar instrucciones. El Poder Judicial es horizontal. Por eso creo que el fiscal general tiene que transmitir una autoridad, digamos, tanto intelectual como moral para poder realmente ser un líder. Ese es un punto interesante, el del liderazgo y el de los atributos. Porque siempre cuando se habla de tener un cargo como fiscal general del Estado, y se discute, doctor, el tema del liderazgo, se discute si debe ser un líder intelectual, para que nadie discuta y diga, la academia dice que es el más capacitado para esto, o necesita ser una persona que tenga atributos más políticos que intelectuales. ¿Qué se necesita, a tu entender, para ser fiscal general del Estado? Claro, cuando me refiero a, digamos, autoridad intelectual, no me refiero a que sea el académico más brillante del país, pero sí tiene que tener una formación académica por encima de la media. Yo no creo que una persona, por más capacidad de liderazgo político que pueda tener, en un órgano técnico, por más que sea jerárquico, en un órgano técnico, vaya a dar instrucciones simplemente sin acompañar eso de cierta autoridad intelectual. O sea, no estamos hablando de un, si bien es jerárquico, no estamos hablando de un órgano político, estamos hablando de un órgano técnico que también tiene un aspecto político que es la política criminal del Estado. Ejerce la política criminal del Estado la fiscalía. La fiscalía es la que decide cómo y cuándo perseguir y qué tipo de hechos perseguir, cómo va, o sea, qué tipo de penas va a solicitar en los juicios. O sea, tiene un aspecto político, digo, pero un aspecto político criminal que exige unos conocimientos académicos, técnicos. Claro, porque fíjate, doctor, que los outsiders en la administración de la cosa pública, por ejemplo, dicen, yo reconozco, no tengo la capacidad para competir intelectualmente para un cargo de intendente o por la práctica con alguien, pero eso puedo hacer asesorándome, puedo conocer asesorándome. No pasa lo mismo en la fiscalía. No, yo creo que el fiscal general, por supuesto que va a tener asesores, pero en el campo jurídico debería estar por encima, te diría yo, bastante por encima de la medida. No, como te digo, no necesariamente tiene que ser el académico más brillante del país porque eso no va a ocurrir posiblemente en ningún país. En muy pocos países se ha dado la casualidad de que sea uno de los más respetados juristas del fiscal general, pero en la mayoría de los países son juristas de un nivel por encima de la media porque al transmitir una instrucción, tengo que saber transmitirla y tengo que generar cierta confianza a mis subalternos sobre lo que le estoy transmitiendo. Eso no ofta que yo me rodee de los académicos tal vez más brillantes del país, pero aunque yo me rodee de personas brillantes y yo no tengo la capacidad de comprender lo que me están diciendo, es muy poco probable que yo utilice correctamente estar rodeado de tantas personas brillantes. Y un elemento determinante, y esa es una discusión que hasta en los foros universitarios se da, ¿es el promedio con el que uno egresa de la facultad o te parece que el promedio puede ser un elemento o mentiroso o irrelevante para la elección de un futuro fiscal general? Bueno, acá es complicado para mí porque justamente yo no soy uno de los que tienen los mejores promedios de la época de la universidad, sin embargo, si tomas mis promedios de los posgrados que hice están por encima porque uno tiene ciertas formas de, o tiene etapas en la vida donde uno dedica más tiempo a una u otra. O tiene áreas de talento. Y sí, pero en realidad, y parecería interesado porque justamente no tengo los mejores promedios de la época de la universidad, desde mi punto de vista uno de los factores determinantes de las dificultades que tenemos en el ámbito de justicia es la Universidad Paraguaya. O sea, yo estoy convencido de que ese es uno de nuestros principales problemas porque en mi época, no sé cómo estarán ahora los grados, pero en mi época se rendía sobre la base de la retención de información. Es decir, uno ha girado un bolillero, le salía una bolilla y tenía que saber de memoria esa bolilla. Eso pasa hasta hoy, doctor. Bueno, si esa es la forma, yo particularmente a mis alumnos no le tomo ese tipo de exámenes porque lo que tiene que tener, lo que uno tiene que formar en las universidades son juristas. ¿Qué es un jurista? Una persona que tiene la capacidad de interpretar una ley. El abogado es el que defiende una posición, pero antes que ser abogado uno tiene que ser formado como jurista. Abogado es abogar, es decir, defender una posición. Yo no puedo defender una posición si no sé ni siquiera interpretar una ley. Si yo lo que mido es la capacidad de retención que tiene una persona, eso no me está dando ningún indicativo de que esa persona realmente sea inteligente. ¿Qué es una persona inteligente? ¿Cómo es una persona inteligente? Aquella que vos le podés dar un problema y te lo resuelve. O sea, no quien te recita de memoria un contenido. Particularmente esa no es la forma, desde mi punto de vista, de medir la capacidad de una persona. Y de hecho que está aprobado en las universidades europeas, no hay ningún examen desde el siglo XVII que se tome con bolillero y con memoria. Si no, le dan casos para que resuelvan. Y para resolver el caso te dan la opción de incluso acudir a la biblioteca. Porque así uno va a ejercer la profesión, no lo va a ejercer de memoria. O sea, yo voy a un cliente al estudio y no estoy tratando de memoria recordarme las leyes. O sea, voy a descarte el libro y analizo el caso. Lo que tengo que tener la capacidad son la capacidad de buscar de dónde está eso y también herramientas metodológicas que sirven para interpretar las leyes. Hay muchas cuestiones que uno en los posgrados se da cuenta que hay un déficit terrible en la universidad. Y decía un profesor mío, un profesor alemán, que hay ambos, que en países como los nuestros, el sistema de justicia no va a mejorar por más que ese tribunal de honor haya sido quien deba elegir, o ese tipo de tribunal de honor, porque son personas a quienes admiro y respeto mucho, por más que ese tribunal de honor tenga que elegir todos los jueces y fiscales de la República, no voy al fiscal general porque ahí sí podría, es un solo cargo. La justicia vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque tiene que elegir de la oferta. Bueno, y mientras las universidades paraguayas sigan lanzando al mercado profesionales que solamente en algunos casos se destacan muchas veces por una cuestión de que uno mismo se dedica a mejorarse, difícilmente vaya a mejorar la justicia. O sea, por mejor sistema de selección que querramos tener, por mejores hombres para elegir que tengamos, mientras la Universidad de Paraguayas no cambia, desde mi punto de vista, la justicia no va a cambiar, porque un solo operador de justicia tampoco va a cambiar el sistema. Absolutamente. Les quiero decir que si escuchan de fondo un gato, es un gato, efectivamente. Solamente para aclararles. Doctor, en esa misma línea me parece muy interesante lo que mencionas, porque es una discusión que todavía se da hoy en el foro universitario. ¿Cómo medir la capacidad intelectual o el nivel de conocimiento de un alumno determinado? Y tu experiencia es diferente, en este caso en posgrado. Por tomar un ejemplo, la enmienda constitucional. Si yo determino la brillantez de un alumno teniendo que recitarme lo que dice el derecho constitucional respecto a la enmienda, probablemente no sea tan aplicable a una coyuntura en la que hay que dar elementos de interpretación más que de conocimiento de esa norma propiamente. ¿Cuál es la jurisprudencia cabala? ¿En qué contexto se desarrolló esa norma? Que va mucho más allá del tener que recitar qué es lo que dice el artículo constitucional. Claro. Uno debería, para medir justamente la capacidad que nosotros tenemos los abogados, los juristas lo que tenemos que hacer es, cuando nos presentan unos hechos, ver si qué norma o dentro de qué norma podrían. En el caso del derecho penal, cuando tengo unos hechos, yo tendría que ver si esos hechos se encuadran o no en un hecho punible. Entonces, tengo que tener la herramienta metodológica para analizar el caso y ver cómo se encuadra dentro de un hecho. Que yo de memoria recite, si me sale uno, los hechos punibles contra la vida y recito que dice el homicidio, me preguntan, ¿cuál es la pena para el homicidio? Ah, y vos no sabes la pena para el homicidio, ah, tenés cero. Póngale cero. Ah, o sea, no saber cuál es el marco penal para un delito es totalmente irrelevante, no saberlo de memoria. Un juez no va a estar dictando una sentencia de memoria, un abogado no va a defender una posición de memoria. O sea, esas son cuestiones que en el siglo XVII y XVIII se abandonaban en otros lugares del mundo. O sea, finalmente la jurisprudencia, la casuística, los elementos... Claro, yo le tengo que dar un caso al alumno y decirle, bueno, tenés cuatro horas para resolver este caso y le dejo ahí con el caso y con el acceso a la ley, a la jurisprudencia, a la doctrina y que pueda, para ver cómo resuelve el caso. En particular, a mis alumnos, cuando yo le pido que me resuelvan casos que son a través de trabajos, yo le digo que no hay ninguna respuesta correcta en cuanto a que este caso tiene que terminar de esta manera, sino lo que yo quiero medir es la capacidad de análisis que tienen y cómo la argumentan. Por ahí yo no estoy ni uno de acuerdo con lo que está diciendo, pero me parece que lo planteó de una manera razonable y por eso puede tener una buena puntuación, incluso llevarse la mejor nota. Eso mismo te voy a preguntar, porque si miráramos desde qué perspectiva va a evaluar algo, lo más fácil es mirar desde una óptica objetiva y decir, lo objetivo es lo que dice la norma, pero la norma tiene que ser aplicada y aplicada de forma subjetiva siempre. Y finalmente, cuando uno ejerza la profesión de abogado, va a tener que defender o una postura o una postura absolutamente diferente. Así mismo. Entonces, te iba a preguntar justamente, y me ganaste de mano, cómo resolver cuando para vos un caso debería cerrarse de un modo, pero viene un alumno y te dice, yo tengo estos argumentos en contraposición. O ponerle el límite y decir, no, esto ya es antojadizo. Decir que la Constitución habla de la elección de presidente y no de presidenta, por eso las mujeres no pueden competir, es absurdo. O sea, ahí hay una discusión probablemente. Claro, porque ahí justamente hay herramientas metodológicas que sirven para interpretar las leyes que vos decís, no, esto es un disparate. O sea, por ejemplo, te puedo decir, el Código Penal dice el que matara a otro. Y te viene alguien y te dice, no, pero ahí dice el que. El que tiene una interpretación gramatical que da dos opciones. Uno es el que en el sentido del hombre masculino y el otro es el que, el ser humano que matara a otro ser humano. Entonces, como hay dos interpretaciones gramaticales posibles, te aparece uno y te dice, no, porque eso es muy común en nuestro país, se manejan muchos profesores en el grado con axiomas. O sea, te dice un axioma y te dice como que eso te resuelve todos los temas. No es así. Y te dice, por ejemplo, no, en lo penal siempre lo más favorable es el acusado. De pronto, si yo le tengo a una mujer sospechosa de homicidio, hay dos interpretaciones gramaticales posibles. Él que puede ser hombre masculino o puede ser ser humano. Si es ser humano, entra ella como... Claro. Si es hombre masculino, no entra. Bueno, entonces, si es más favorable al imputado, tengo que decir, esto es más favorable. La interpretación gramatical que dice que es masculino es más favorable a ella, por lo tanto le tengo que absolver. No, pero hay regla de interpretación que dice, tenés que mirar un poco la historia, qué se discutió cuando se hizo el código penal. Y bueno, nadie discutió si era hombre o mujer. Después de tener que mirar la sistemática, ver las otras reglas dentro del sistema penal, y ahí encuentro que hay un delito, por ejemplo, que se llama estupro, y que dice, el hombre que tuviera con una mujer de entre 14 y 16 años. A. Sistemáticamente, el legislador, cuando quiere hacer la diferencia entre hombre y ser humano, o mujer y ser humano, te dice hombre-mujer. Por lo tanto, la interpretación gramatical que dice ser humano prevalece sobre la interpretación gramatical que dice el que en el sentido varón masculino. Y por eso tengo que concluir que el que se refiere a ser humano, no que el que solamente es hombre masculino porque eso es más favorable para la mujer. Bueno, esas son herramientas que se utilizan para interpretar la ley. Esa es la herramienta que tiene que tener un jurista. Si esa herramienta no tiene un jurista, te estoy diciendo algo así muy sencillo encima, o sea, si esa herramienta no tiene un jurista, realmente a lo sumo puede ser abogado. Queda abogado y el que aboga una oposición. Muchas veces ni siquiera argumentando de una manera razonada. Como te digo, el tema es que uno no razone igual que yo, sino que razone. O sea, eso es lo que es. Y esa discusión la desprendemos porque estábamos analizando el promedio como elemento determinante para elegir a alguien. Pero su promedio, otra vez, está ajustado a una serie de variables. Una de las variables es cómo se le midió y bajo qué parámetros se le midió. Y la otra variable es, ¿es lo mismo un promedio de una universidad que un promedio de otra universidad? Y particularmente yo te diría que no conozco los grados actualmente. O sea, cómo están los... En mi época había muy pocas traducciones, ¿verdad? En mi época creo que habían cuatro facultades de Derecho acá en Asunción y no eran tantas tampoco. Así que yo no sé si va a cambiar mucho. Particularmente a mí me tocó dar cursos de posgrado en diversas universidades y hay gente buena en todas ellas. Así como hay gente que tiene una base muy baja en las universidades más tradicionales, hay gente que tiene un nivel muy alto en las universidades menos tradicionales. Yo creo que gran parte de la formación termina en nuestro país dependiendo de uno mismo. Así que sería ese tema de yo soy de tal universidad, yo no creo que sea muy relevante a la hora de medir porque quienes estamos en posgrado hemos visto gente de diferentes universidades. Las privadas, hay muy buenos alumnos que han egresado a las privadas. ¿Por qué? Porque finalmente el mismo dedicó su tiempo a estudiar. Cuando se evalúa desde una mirada un poco más integral, que es la que planteas, doctor, de decir, vamos a evaluar al alumno que tenga una capacidad argumentativa alta. Esa capacidad argumentativa no guarda relación directamente con el tiempo de grado que tuvo para aprender de Derecho, sino que guarda relación inclusiva a la capacidad de comunicación que tenga ese alumno determinado. ¿Cómo llega al posgrado el alumno que llega? ¿Llega con la capacidad argumentativa suficiente que es haber aprendido de comunicación, de solvencia, del uso del lenguaje, de las herramientas del idioma, que tiene un bagaje intelectual y un nivel de conocimiento importante? ¿O cómo llega en general? Bueno, en realidad no hay, digamos, en la generalidad hay muchas deficiencias y uno muchas veces en posgrado tiene que estar dando conceptos básicos. En mi caso, ya sea Derecho Penal o Derecho Procesal Penal, indistintamente enseño ambas materias. Uno muchas veces tiene que estar dando conceptos básicos de ambas cuestiones porque no lo adquirieron en el grado o se olvidaron, no sé qué pasó, ¿verdad? Pero tiene que estar hablando de cuestiones básicas y muchas veces lleva mucho tiempo esas cuestiones básicas cuando uno debería estar ya profundizando otro tipo de casos, otro tipo de asuntos en ese nivel. Yo sigo convencido que hay que cambiar la universidad, pero acá hay que hablar en favor de quienes enseñan grado. No es culpa de lo que enseñan en grado, o sea, es culpa de cómo es la universidad en Paraguay. ¿Cómo vienen de los colegios? Vienen de los colegios, pero también, Santi, yo no le puedo... ¿Por qué yo no enseño en grado? O sea, es fácil criticar. Y yo no enseño en grado porque no me quiero hacer responsable de lo que salga de la facultad y yo no puedo vivir de lo que se paga en grado. O sea, para que realmente la educación paraguaya cambie, las universidades, cual fuera la carrera, deberían pagarle a profesores que se dediquen a full time a ser profesores. O sea, a mí me encantaría que un profesor, que los catedráticos, porque eso también es importante, ¿no? Es que a todos los profesores que enseñan en una universidad les vas a pagar un sueldo alto, pero al catedrático, a, qué sé yo, dos o tres catedráticos por materia, debería ganar lo que gana un juez, un fiscal como mínimo, debería ganar. Pero eso también, se le debería exigir que haga oficina, como es una universidad europea, donde un profesor, un catedrático tiene su oficina, su biblioteca, y ahí la atiendan los alumnos. Y, por supuesto, es parte de los asistentes que tienen un nivel salarial inferior, pero que también están capacitados. Pero tiene que haber, realmente, si ese cambio, si esa vuelta de tuerca no vamos, definitivamente nuestro país va a ser muy difícil que el ámbito de justicia cambie, por lo que te digo, o sea, va a ponerle a los mejores electores de jueces y fiscales, pero van a elegir de la oferta, no van a poder inventar gente capacitada, si no hay, si no, el mercado no se nutre de gente, porque no todos tampoco concursan para cargos públicos, hay mucha gente muy buena que se dedica a otro ámbito. Cuando, después de todo este proceso, decís, me voy a presentar, llegas a la audiencia, sos uno de los últimos, ingresás ahí, ¿sentiste en ese momento que tenías el mismo nivel de confianza o ya intuías que, en realidad, lo que estabas diciendo no era tan relevante para la lógica de lo que iban a elegir finalmente? Te tengo que ser sincero. Realmente, yo sí estaba convencido, o puedo decir, escucha, tanta experiencia en los tribunales y soy iluso. Realmente sí, estaba convencido. De hecho, que mucha gente me dijo, che, yo estudié, yo, va a sonar esto un poco raro, yo no estudié nada, o sea, yo me fui. Lo único que la noche antes hablé con un amigo, porque eso sí, hay cosas que uno tiene que reconocer que no es su ámbito, cuando alguien me dijo, porque yo tampoco me puse a mirar todas las ponencias anteriores, cuando alguien me dijo que preguntaban o hablaban sobre presupuestos, llamé a un amigo, a quien respeto mucho, que es del ámbito del derecho administrativo y específicamente conoce mucho presupuesto, lo llamé la noche antes que me tocaba a mí dar la ponencia, a que me explique dos, tres temas que me quedaban saltados, picando ahí, que no entendía muy bien el tema del presupuesto, y fue eso lo único que, por decir de alguna manera, me preparé, porque lo otro, todo lo demás que dije en casi una hora y diez minutos que me tuvieron ahí, lo dije desde el convencimiento de lo que estoy y de lo que yo creo, o sea, yo tengo una idea muy clara de cómo tiene que funcionar el Ministerio Público, eso no significa que esta sea la verdad absoluta, pero tengo una idea muy clara de cómo tiene que funcionar el Ministerio Público y esa es la idea que me fui a exponer ahí. ¿Sí me preguntás? Sí, yo confiaba, si no, qué sé yo, no hubiese hablado tanto ni hubiese tenido que argumentar. Realmente, hasta el último momento, por más que habían muchos trascendidos de que eso estaba definido, incluso amigos que me decían, no, esto realmente está definido, yo decía, mira, o sea, nunca hay que rendirse ante un determinismo de que siempre esto es así, porque si no, nada va a cambiar, si somos deterministas, nada va a cambiar. Y incluso si vos me decís y te volvería a presentar, y si dicen que las reglas de juego son las mismas que me dijeron a mí, me volvería a presentar. Y si vuelven a hacer una terna que aparentemente no, y bueno, lo que pasa es que si yo no nos presentamos, es más fácil entonces, o sea, yo creo que hay que presentarse, y bueno, en algún momento, si es que esto realmente tuvo, como dicen, no una definición por los parámetros, porque acá hay que ser sinceros, los tres que fueron a la terna tampoco, o sea, acabamos de decir, ellos son, no, no, pueden estar en terna. Lo que pasa es que lo que a mí me quedó la duda es, ¿qué porcentaje era a cada etapa? O sea, ¿cuánto de porcentaje era lo académico? ¿Cuánto de porcentaje era la ponencia? ¿Cuánto de porcentaje era lo que opinaba este Tribunal de Honor? ¿Y cuánto de porcentaje era aquel examen psicotécnico, de integridad que nos tomaron? ¿Cuánto de porcentaje? Porque eso también lo escuché al presidente hablar, el presidente del consejo me refiero, hablar sobre el tema de las denuncias y de lo que había. Entonces, yo lo que querría entender es qué porcentaje dentro del 100% para decidir quién tiene el perfil, ocupaba esos ítems de concurso. No necesariamente que publiquen los puntajes y digan, Ricardo, vos tuviste 175 puntos en tal cosa, porque yo creo que ahí, y ahí vemos con el tema académico y el promedio, ese tipo de cuestiones, el reglamento, yo lo leí, el reglamento en cuanto al puntaje otorgado a la parte académica. Y, por ejemplo, puntuaban libros por cantidad de páginas, o sea, cuestiones que realmente no miden absolutamente nada. ¿Libros publicados por cantidad de páginas? Sí, o sea, medían los puntajes, eran por cantidad de páginas. Eso lo decía el reglamento, o sea, yo no estoy diciendo que ya era algo objetivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil, Santiago, parametrizar lo académico. O sea, vos decís, ¿cómo vas a parametrizar un libro? Y vas a ponerle páginas, y bueno, es una forma de parametrizar, pero quien está más acostumbrado a la lectura, uno va a decir, mira, yo particularmente, yo lo primero que veo en un libro es la bibliografía. O sea, ¿por qué la bibliografía? Y porque ahí estoy viendo si el autor realmente para escribir, eso se nutrió de una cantidad importante de información. Porque si yo miro la bibliografía y veo que hay cinco materiales en la bibliografía, y de esos cinco materiales, dos son leyes, que encima ni siquiera tendría que estar en la bibliografía, porque no es bibliografía propiamente. Bueno, entonces, este libro es malo. Por más lindo título que tenga, y por más que sea así de bordo, técnicamente hablando, no puede ser un buen libro. ¿Por qué? En jurídicamente hablando, me refiero, libro de derecho. Porque el libro de derecho tiene que tener un desarrollo de la ciencia, el derecho comparado, etc. Entonces, tengo que ver la bibliografía. No las páginas, a mí me interesa más la bibliografía. No me interesa cuántas páginas tienen y cómo se llama el libro. Y no por tomar un parámetro, se supone objetivo, se puede tomar cualquier parámetro. Claro, claro. Y una cosa es la bibliografía, después otra hay que ver si esa bibliografía no es simplemente una... Un copy-paste. Claro, agarra y copia nomás el nombre de los libros. Pero habría que ver medianamente el contenido si esa bibliografía se ve reflejada con las notas al pie. Es decir, si esas bibliografías que figuran en la parte de... Son citadas a lo largo del libro. Porque yo también puedo copiar una lista del libro. Es más, agarrar la bibliografía de un buen libro y copiar así tal cual la bibliografía. Pero en el desarrollo no hay ninguna cita. Y en Paraguay, la doctrina nacional, por lo menos, muchas veces uno revisa y tiene muy pocas citas. Eso no es común en el ámbito científico del derecho. Uno tiene que citar porque es muy difícil decir que a uno se le ocurrieron todas las ideas. O sea, que es muy poco común eso. Entonces, tiene que tener varias citas. Entonces, en mi caso, por la información que yo recibí, me asignaron 13 puntos a publicaciones. ¿De cuántos? Y bueno, en libros, el puntaje total era 150 posibles. Yo no sé, sinceramente, y eso es lo que yo respondí por correo va al Consejo de la Magistratura, que yo me veía imposibilitado en cuestionar los puntos que me asignaron en lo académico porque no había un desarrollo de cómo, por qué concluyen que ese era el puntaje. O sea, de 150 puntos en libros... Sí, en libros de tantas páginas. Porque otra vez tenía unos ítems así, o sea, son varios ítems en cuanto a publicaciones. Uno de los ítems, recuerdo que máximo podía llegar a 150 puntos y creo que otros ítems, siempre de libros, podía llegar hasta 120 puntos. A mí me asignaron 13 y no sé cómo, no sé de dónde, qué sumó, qué restó, qué sumaron y qué no. Bueno, entonces ya uno no puede entender cuál es la sumatoria que le dieron. Entonces, por eso, particularmente, el tema del puntaje en lo académico, a mí me tenía sin mayor cuidado cuando vi eso. Dije que no había muchos parámetros para tomar. Particularmente, yo tengo más de seis libros publicados, algunos en el exterior, artículos que fueron publicados. Por ejemplo, los artículos te asignaban dos puntos por cada artículo y consideraban como mínimo diez páginas. Bueno, un artículo, uno podría medir también diciendo, bueno, a ver, ¿dónde se publicó ese artículo? Claro. Bueno, si se publicó en una revista extranjera y donde hay un consejo editor donde tuvo que aprobar tu artículo para que se haya publicado. No va a tener ni páginas. Claro. No, y puede ser que tenga menos, pero el lugar donde publicaste debería tenerse en consideración. Claro. Y no por tener más páginas necesariamente significa que sea mejor. Entonces, ¿quién parametrizó esos puntos académicos? Porque están esos puntos así parametrizados. Eso sí está bien claro en las reglas del juego, cuánto valen cada tipo de cuestiones. Y a mí me parecía que no era el mejor parámetro. Y entonces, yo particularmente estaba convencido de que no era positivo publicar los puntajes a nivel académico porque esos puntajes podrían no necesariamente transmitir la capacidad de la persona a quien... Por ejemplo, quienes éramos más jóvenes teníamos unas desventajas porque se computaba cinco puntos por cada año de ejercicio de la profesión. Obviamente, quienes tenemos menos años, vamos en desventaja con el que tiene... Uno que tiene 20 años más que yo, ya son 100 puntos más que yo. O sea, y bueno. Por eso, por ejemplo, la audiencia pública es un asunto importante porque una cosa es los cartones que presento o los papeles que presento y otra cosa es cómo me desenvuelvo. La solvencia que tengo. La solvencia y las ideas que tengo porque eso sí estaba muy bien enfocado. O sea, ¿sobre qué versaba la audiencia pública? Tenía una... Impecable era todo lo que te habían dicho sobre a qué uno debería atenerse. Y particularmente yo vi algunas y veía mucho la ley esto, la ley la Constitución. Y claramente el Consejo había dicho que... No, era una cuestión de... Uno no se postulaba para ser legislador. Uno se postulaba para ser fiscal general. ¿Qué puedo hacer con lo que hay? Y obviamente sí después proyectar algún tipo de cambio legislativo para través de sugerencias. Pero yo tengo que saber que yo no soy el que puedo cambiar las leyes. Yo tengo que trabajar con las leyes que están vigentes. Y incluso considerar que esas leyes no se vayan a cambiar en los cinco años que me toque ser fiscal general. Bueno, convencido en eso es que me presento y ese día que estaba en la audiencia lo pueden ver ahí en internet. Yo estaba, digamos, concentrado y ensimismado en lo que yo veía como Ministerio Público y tenía la real esperanza de formar parte de esa terna. Y lo seguiré teniendo hasta que se llame a un concurso y digan que según por los llamados generales yo crea que tengo esa cualidad, me presentaré sin ningún problema. Me presentaré. 9 de la noche con 41 minutos, 22 grados de temperatura y de sensación térmica. Estamos en compañía del abogado Ricardo Preda. Decías con mucha elocuencia lo que yo sé y con certeza es lo que quiero hacer en el Ministerio Público, lo que quería hacer dentro de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que querías hacer? Bueno, uno con la experiencia de estar adentro y de estar afuera, yo siempre digo, eso es una ventaja porque muchas veces cuando uno está dentro de la casa todo le parece que está bien, pero tal vez uno cuando está afuera se da cuenta que la ventana está un poco caída, la puerta está un poco derruida, etc. Entonces, y el que está afuera muchas veces también, el que siempre y nunca estuvo adentro, juzga muchas veces la conducta de los que están adentro sin conocer el zapato de quién está el que está ahí adentro y con qué medios cuenta, etc. Entonces me he considerado con esa capacidad. Ahora, me preguntás que, y bueno, de tanto transcurrir por el país con el tema de la enseñanza, uno conoce al abogado, conoce al asistente fiscal, conoce al fiscal, conoce al juez de diferentes lugares del país, incluida Asunción, y uno va entendiendo que en nuestro sistema lo que sí falta definitivamente es la seguridad jurídica. O sea, lo que no hay en nuestro país, y eso te puedo asegurar desde fuera de la profesión, es seguridad jurídica. no que uno esté de acuerdo, o sea, no que los jueces, los fiscales estén de acuerdo con lo que yo piense, pero por lo menos que yo tenga cierta seguridad de que resuelven de igual forma casos parecidos. Eso no ocurre en Paraguay y no ocurre con cuestiones así sencillas como desde cuando se computa la prescripción, por ejemplo, y dentro de la fiscalía eso al ser un órgano jerárquico eso desde mi punto de vista es inaceptable. O sea, en algunos temas, lo que pasa es que cada caso puede tener su particularidad, pero hay algunos asuntos donde claramente no se puede, si es un órgano jerárquico, el superior debería indicar cuáles son los criterios y de hecho que eso está regulado en la ley orgánica, a través de instructivos generales tiene que indicar cuál es la interpretación correcta en un ámbito y esa interpretación tiene que estar disponible para todos los operadores del sistema porque, y eso lo había expuesto en la exposición pública, valga la redundancia, que la mejor forma de controlar el trabajo de la fiscalía no es dotar con más gente a los órganos de auditoría interna, sino sembrar lazos con lo que desde mi punto de vista tiene que ser mejorar la universidad con las universidades. Entonces, que el análisis de dictámenes de la fiscalía tenga puntos dentro de las materias relacionadas a derecho penal o procesal penal va a ser que la, como decía un maestro mío alemán también, que sea, la ciencia debe ser la cuarta instancia. O sea, un juez, un fiscal tiene que tener miedo de que un disparate que lo quita a través de una sentencia o de un requerimiento sea criticado en el ámbito de la academia. En Paraguay... Eso no pasa. Eso no pasa. O sea, que definitivamente no hay. Entonces, ¿cómo le puedo controlar? Yo soy el fiscal general y tengo 400 fiscales. Y bueno, yo tengo convenios con las universidades y bueno, con las universidades, por ejemplo, mi ciudad natal, yo soy de Caguazú, con la facultad y le digo, bueno, mídanme como criterio qué está pidiendo la fiscalía en los casos de hurto, de estafa, qué tipo de salidas alternativas le están dando o qué están pidiéndolos. Y bueno, eso va a hacer que los estudiantes, aparte de ganarse puntos y aprender desde la perspectiva de la práctica también lo que están dando en las aulas, va a hacer que ellos estén controlándole a esos fiscales. Que las posiciones de la fiscalía general, los dictámenes donde la fiscalía general sienta posición sobre los asuntos estén publicados para que un abogado le pueda controlar al fiscal y le dice, che, espera, acá abogado está diciendo a lo totalmente contrario a lo que dice el órgano jerárquico superior. Y ahí incluso puede elevar una queja al superior, un fiscal adjunto, o al fiscal general mismo diciéndole, mire, su fiscal acá está interpretando que la prescripción se computa desde esta fecha cuando la fiscalía general ha sentado posición clara y uniforme que se computa de esta manera. Esa es la forma de controlar. Por supuesto que también tiene que tener órganos de auditoría, pero esa es un control mucho más fuerte hacia los fiscales. Yo no necesito contratar 100 auditores. Puedo tener 2.000 estudiantes, puedo tener 30.000 profesionales que al saber cuáles son las posiciones de la fiscalía están controlando día a día de manera objetiva qué está haciendo un fiscal. No, eso es cuando el fiscal le sale en contra y depotrica contra el fiscal, pero es más bien una cuestión de pichadura y no una crítica objetiva al trabajo del fiscal. Y fíjate doctor que eso va muy de la mano con algo que pasa en los juzgados también, donde yo te preguntaría qué tanta armonía, qué tanta coherencia existe con la jurisprudencia misma. En otros países el resolver un caso es prácticamente cantado que va a ser en una misma línea que se habían resuelto los anteriores. acá el análisis jurisprudencial es absolutamente irrelevante. Hablar propiamente de una jurisprudencia entendía esta como fallos constantes y uniformes es muchas veces incluso decir jurisprudencia ya es bastante generoso porque encontrar varios en algunos temas por lo menos uno encuentra varias contradicciones. Me tocó trabajar en un proyecto de USAID no, perdón, del NET de otra organización americana que justamente nos había pedido que hagamos un análisis de si hay contradicciones en la sentencia de diversos fueron y por supuesto que sí encontramos varios temas donde había sí contradicciones del mismo órgano con la misma integración incluso o sea órganos colegiados de la justicia que tenía interpretaciones distintas pero en tiempos así muy cortos no que uno no pueda cambiar de opinión uno puede cambiar de opinión solo que un magistrado cuando cambia de opinión debe explicar por qué cambió de opinión y no cambiar de opinión o sea no decir blanco después decir negro y al siguiente vez volver a decir blanco o sea eso es bastante extraño y eso justamente conspira contra la seguridad jurídica al no haber seguridad jurídica es muy difícil que podamos trascender como un estado de derecho o sea la sociedad jurídica perdón la seguridad jurídica es un elemento indispensable para el estado de derecho si no tenemos seguridad jurídica no tenemos estado de derecho estado de derecho significa el respeto a las leyes y ahí es otro tema que yo había explicado a mi exposición el fiscal general tiene que tener la solvencia intelectual y sigo con esto para incluso confrontar con ustedes o sea hay veces que la prensa eso no significa que yo le eche la culpa a la prensa de nada pero la prensa puede tener una posición sobre algo que yo te puedo demostrar solvente desde un punto de vista jurídico que eso no es razonable absolutamente y no porque un titular de diario diga una cosa que yo como fiscal general tenga miedo de la prensa y tome una posición en función al titular de un diario y no que yo diga miren está bien nosotros entendemos que la sociedad tiene estas necesidades pero en un estado de derecho la justicia penal se aplica conforme a la ley y no conforme lo quiere la mayoría cuando se vota para un cargo electivo si importa lo que dice la mayoría cuando se interpreta la ley en especial la penal importa lo que dice las reglas de interpretación no lo que dice la mayoría y eso me parece fundamental doctor porque hay veces que cuando uno realiza determinado cuestionamiento desde la prensa lo que no encuentra y digo en el modelo y en la estructura actual del ministerio público en general es ese nivel de confrontación que salga a argumentar en contrario y hasta diga déjense de joder con lo absurdo están instalando algo que no es verdad y lo hacen desde el desconocimiento jurídico la ley la norma la interpretación dice esto y eso no pasa no pasa cuando se cuestiona que no se avance en una causa no pasa cuando se cuestiona un trabajo de la fiscalía y de por ahí no es la fiscalía sino que es la pericia mal llevada o sea hay un silencio en general que da la sensación es déjanos más que hablen y nosotros vamos a resolver después bueno lo que pasa es que hay mucha confusión y muchas veces instalada de la propia institución acerca del rol del ministerio público o sea unas veces uno le ve al ministerio público en un rol de prevención lo cual realmente no es así el ministerio público no es un órgano de persecución penal no es un órgano de prevención mal suene verdad pero el fiscal no se va a una fiesta para evitar que Pedro le apuñale a Juan el fiscal lamentablemente interviene una vez que Pedro le apuñaló a Juan porque ese es su rol dentro de un estado de derecho quien debe quien debe estar ahí en una fiesta para evitar que eso ocurra tiene que ser el órgano de prevención que es la policía que también es el brazo en el ámbito de persecución penal pero también está en la función de bueno entonces explicarle yo a la prensa de que la fiscalía no puede evitar tal cuestión o por ejemplo por darte un tema una importante cadena de empresas me llama justamente hoy porque está siendo víctima de una serie de hechos contra la propiedad robo específicamente robo agravado y le dije mira realmente ahora mismo vos no necesitas cuál es tu situación esta bueno en realidad vos no necesitabas un abogado penalista o sea estaba conspirando en contra de cobrar un honorario porque vos necesitabas un abogado penalista si vos tenés una causa dentro de una fiscalía donde un fiscal está de algún punto de vista jurídico está tratando pero vos acá lo que necesitabas es que la policía te esclarezca los hechos y la investigación propiamente depende de la policía el fiscal lo que tiene que hacer es dirigir jurídica ante la investigación no es el fiscal el que tiene que salir a buscar cuando yo le escucho a una madre desesperada decir el fiscal no hizo nada para encontrarle a mi hija y esperar que alguien salga a la institución a explicar che el fiscal no tiene que salir a buscarle o sea suena mal suena un poco inhumano muchas veces pero no es el fiscal que tiene que salir a buscarle a la joven perdida no es su rol el fiscal tiene que estar en una oficina pensando que elementos jurídicos necesitaría para procesar el caso el día que la policía logre desarrollar o en todo caso le tienen que decir mira hace estos actos de investigación que a mi me parece que podrían ser relevantes no tiene que salir a buscarle eso confundir el rol es el principal problema que creo o uno de los principales problemas que tenemos acá y siempre pongo el ejemplo futbolístico cuando éramos niños cuando teníamos cuando estábamos en primer grado jugábamos al fútbol como donde iba la pelota íbamos los 22 corriendo no porque todos íbamos a entrar la pelota el fútbol por eso era más efectivo el fútbol no se juega de esa manera como se juega cada uno en su puesto bueno en un estado de derecho cada uno tiene que hacer cumplir su rol no que surge una situación X que alarma a la población y todas las instituciones tengan que salir a tratar de estar ahí en ese momento cuando en realidad yo tengo que decir mira la presencia de un fiscal ahí no es relevante no te digo en algunos casos sí pero yo tengo que explicar como fiscal general mira la fiscalía no tiene por qué estar en este episodio porque ahí le corresponde a tal órgano y no desesperarse por un periodista y dice no acá no está el fiscal y bueno simplemente uno de manera calmada le explica y tampoco confrontar en el sentido de no estar ni de confrontar como rebatir claro como rebatir confrontando ideas y explicándole cuál es el verdadero rol de la fiscalía que no es un órgano de control no o sea cuando alguien y particularmente eso me tocó mucho como director de delitos económicos donde la gente te venía y te decía mira este intendente es un ladrón bueno y qué es lo que hizo y no sabemos cómo maneja la plata y bueno el ministerio público interviene cuando hay indicios fácticos suficientes en la comisión de un delito o sea que alguien me diga de otro que es un ladrón es simplemente un juicio de valor no me está diciendo en tal obra él pagó tanto y yo me fui y la obra no está ahí sí hay un caso concreto que yo como fiscal debería investigar pero si me dice no sabemos en qué uso la plata bueno el órgano competente es el órgano de control que es la contraloría no es un órgano de persecución penal o sea no porque viene toda la población de una ciudad yo me voy a asustar y voy a abrir una investigación porque la gente quiere que se haga una investigación no yo le tengo a explicar a la gente el ministerio público trabaja cuando hay indicios suficientes ustedes lo que dicen es que no sabe en qué se utiliza la plata en su municipio pídanle a la contraloría y pídanle al congreso que es el que que está en el tema del presupuesto que haga su actividad de control que la audite yo te puedo asegurar Santi porque conozco bastante del tema de cómo se maneja la cuestión que a un intendente le va a tener incluso más miedo a que el siguiente periodo en el congreso nacional le recorten los gastos porque no rindió correctamente ¿por qué? porque por más honesto que sea o deshonesto que sea cualquiera de las dos hipótesis él necesita el presupuesto si él tiene la amenaza de que su presupuesto no va a recibir de la manera que recibió el año pasado por su falta de transparencia o no comunicar los gastos yo te puedo asegurar que eso va a ser una persecución penal y si alguien te dice no sé en qué está utilizando los gastos lo que va a entrar a hacer ahí un fiscal es a controlar porque le va a tener que pedir toda la información y eso es una actividad de control que no es tarea de la fiscalía por más que uno diga bueno pero que altruista que el fiscal para salir a controlar no eso es justamente el confundir los roles no es su rol y no porque yo le voy a tener a un fiscal ocupado controlando una municipalidad con la presión que va a tener de los de ambos sectores de los pobladores de los concejales de que por qué no está encontrando algo cuando en realidad eso no debería haber sido su tarea el fiscal debería intervenir cuando algún órgano de control encontró algo no cuando en los secuestros por ejemplo porque ahí creo que hubo una etapa muy marcada respecto a los secuestros hubo un tiempo en el que el que comandaba todo lo que guardaba relación incluso en términos de vocería era el fiscal y después cambiaron los tiempos y hoy el fiscal prácticamente no aparece públicamente respecto a los casos de secuestro es para la opinión pública irrelevante el rol que tiene el fiscal porque aparece el jefe de antisecuestros de la policía por ejemplo cuál es ahí el rol que debe jugar el ministerio público el fiscal antisecuestro yo creo que el rol correcto es mientras no haya un proceso judicial propiamente lo que el fiscal pueda decir en el caso es muy acotado el fiscal no debería estar opinando sobre sobre cómo se ingresa un allanamiento esa es cuestión exclusiva de los órganos como la policía por ejemplo que es la que la que conoce el procedimiento de cómo ingresar teóricamente debería conocer cómo investigar digo teóricamente porque uno de los déficits también para que se resuelvan los casos en Paraguay es la poca capacidad que tiene la policía investigativa y no lo digo atacándole al órgano policial sino en el sentido de las personas porque muchas veces muy pocas muy pocos personales son asignados a la tarea de investigación y además de eso también con muy pocos rubros ¿por qué? porque la investigación va a implicar gastos o sea si yo realmente quiero hacer una tarea de investigación de un homicidio y seguramente me tengo que trasladar de un lugar a otro tengo que hacer algún seguimiento muchas veces incluso por mala utilización de bienes del Estado se han quitado reglas generales que lo único que hace es conspirar por ejemplo contra estos órganos de investigación porque dicen todos los vehículos tienen que tener un logotipo ¿cómo yo voy a hacer una investigación con un logotipo? entonces después dicen bueno vamos a conseguir que a antisecuestro o a tal órgano de élite de la policía le quiten el logotipo si pues las camionetas son blancas o sea vos ves una doble cabina blanca por más que no tenga logotipo te va a llamar la atención y si vos sos si uno es el el jodido y ve una camioneta blanca en la quina de su casa dos veces en una misma semana posiblemente va a ser un tonto si no se da cuenta que se trata de la policía entonces la tarea de investigación de la policía realmente es muy limitada porque tiene personal limitado y capacidad limitada yo recuerdo que una vez en una en una tarea que tenía con la policía en la época que estaba en el Ministerio Público le pregunto ¿cuántos habían policías asignados para el departamento Caguazú que es de donde provengo y para un departamento que cuando eso habrá tenido como 500 mil o más habitantes habían 20 policías en la en la unidad de investigación habían cientos seguramente de policías pero los que están con un uniforme y en patrullera ¿verdad? que eso también forma parte del rol de la policía pero la policía tiene el rol de prevención pero también tiene la investigación y en la investigación yo creo que hay un gran déficit en la policía de cantidad de hombres y de capacidad y ahí es donde la gente se queda mirando qué hace la fiscalía y el fiscal no tiene ni el entrenamiento ni por qué salir a buscarle a quien sustrajo un objeto o sea él tiene que estar esperando que la policía le traiga al sujeto y él procesar jurídicamente el caso así funciona en un estado de derecho el órgano de investigación y el órgano que dirige la investigación que es la fiscalía o sea el fiscal le tiene que pedir que le traigan al sujeto no salir a buscarle al sujeto indicarle trabajar y actuar a partir que lo tiene al sujeto claro y indicarle por ejemplo qué tipo de diligencia o qué tipo de evidencia se necesita porque eso también el policía también tiene un entrenamiento de saber que uno no se tiene que convencer o sea no es que yo me tengo que convencer quién es el autor sino yo tengo que pensar que yo tengo que recolectar el investigador el policía tiene que tener precisa en su mente precisa en su mente que él tiene que recolectar evidencias para que en algún momento tres personas que no saben lo que él sabe puedan juzgarle a ese sujeto que yo le estoy agarrando le estoy deteniendo porque qué pasa en la práctica que es muy común en América Latina que la policía sigue teniendo esa filosofía del detener para investigar en los países más desarrollados se investiga para detener acá le detienen ya le ponen como culpable yo tengo una teoría yo creo que casi siempre aciertan o sea muy pocas veces la policía se equivoca en quién es el culpable el tema es que lo presentan como culpable pero no recolectaron las evidencias y en un estado de derecho y en el particular el nuestro donde existe lo que se llama la libre convicción y el juez tiene que fundar por qué llevó a una conclusión el juez no puede decir él es culpable y por qué y porque yo estoy convencido que es culpable como si ocurre en el sistema americano donde el jurado lo único que tiene que decir es es culpable no tiene que explicar por qué dice que es culpable entonces eso se llama íntima convicción en nuestro sistema no es íntima convicción yo tengo que fundar por qué llevo a una conclusión y para ello tengo que tener evidencias que sustenten los hechos que le atribuye a una persona y ahí en contrapartida uno termina lidiando con las estadísticas que te muestran el abuso de la prisión preventiva por ejemplo en nuestro país porque hay una una idea de que la prisión preventiva o sea te dicen por ejemplo la otra vez con un colega tuyo me dice mira esta fiscal le liberó a este que cometió este hecho y le digo mira realmente la prisión preventiva se funda solamente en dos hipótesis el peligro de obstrucción o la fuga si no se da ninguna de esas hipótesis tiene que dejar en libertad claro tiene que dejar en libertad o a lo sumo le tiene que dar la más gravosa de las medidas que sería el arresto domiciliario pero no es que porque alguien es más culpable tiene que estar en prisión preventiva no es si alguien el juez y el fiscal sospechan de que esa persona se puede fugar o de que puede obstruir la investigación y hay muchos casos donde es imposible que obstruya porque tal vez él no tiene ninguna posibilidad de influir en las evidencias que vaya a ser recolectada o ya se ha recolectado en gran parte de las evidencias y tampoco hay un peligro de fuga porque por ejemplo el marco penal al que se expone no necesariamente va a hacer que el sujeto se fuge o por ejemplo sabe que el momento de ser condenado aún está lejano en el tiempo que pasa si yo abuso la prisión preventiva le meten en prisión preventiva al inicio del proceso cuando llega al juicio oral ya compurgó la pena mínima porque la mayoría de los delitos tienen una pena mínima seis meses y cuando está en juicio donde el tipo si ya tiene una un latido de que va a ser condenado es decir su peligro de fuga recién podría nacer en realidad cuando ve inminente la condena no cuando está iniciando el proceso porque sabe que iniciando el proceso todavía restan un año y medio más o menos para estar sentado en un tribunal si yo ya le di prisión preventiva ahí compurgó pena mínima cuando llega a juicio donde si el tipo va a tener la inminencia en la condena ya no le puedo dar prisión preventiva y ahí si se le condena en primera instancia y hay una probabilidad que el tipo se fue del proceso ¿y con los motochorros cómo se aplica eso por ejemplo? bueno lo que pasa es que los motochorros de entrada ya cometen si usan un arma de fuego ya cometen un crimen que es el robo agravado entonces según nuestras reglas no le pueden aplicar ninguna medida alternativa tienen que ir a prisión preventiva y si el mínimo de 5 años el tiempo mínimo que ya está en prisión preventiva también es muy alto así que en ese caso cuando uno presenta y ese es uno de los temas que tenía la fiscalía es si yo le tengo al motochorros Santi que le acaba de asaltar a una persona a las 3 cuadras la agarran la policía le quita los objetos que le sustrajeron a esta señora esta señora le reconoce a los sujetos los policías dicen si estos son los sujetos un fiscal está capacitado para acusarle directamente eso de imputación se pide 6 meses o sea el caso está resuelto ¿cuál es el caso? que un sujeto le apuntó a una señora con un arma para despojarle la cartera eso es lo que yo le tengo que atribuir a este muchacho que está la acusa inmediato y listo si la acusa inmediato bueno nuestro sistema procesal no permite como primer acto acusar yo le tengo que imputar y como tengo esa limitación en el código yo le diría a un fiscal si vos tenés un caso de flagrancia como esa pedí 15 días para acusar o sea esos 15 días usan más para averiguar sobre su capacidad como persona para pensar en qué pena vas a pedir porque de que él fue el que sustrajo con el arma está probado o sea ese caso lo resolviste a las 2 horas que terminó el asalto o sea no necesitaba 6 meses sin embargo si yo pido 6 meses y por ahí el tipo sale libertado por alguna cuestión vuelve a cometer un hecho yo en 6 meses lo debería tener condenado a ese sujeto si se aplica correctamente las reglas de juego pero se piden 6 meses después llega a los 6 meses yo siempre digo el chiste dice necesito llamarle a declarar al policía y justo el policía que intervino aquella vez hace 6 meses se le trasladó al IPJ allá a 500 kilómetros por supuesto el tipo no puede venir pobre tipo está ahí el guardia no le llegó la notificación no viene pide un provisional que es un provisional más tiempo para seguir investigando que más tiempo me sigue investigando el caso está resuelto el primer día y bueno cuando tenía que resolver ya te olvidaste claro si ya te entraron 10 casos más ya estaban y bueno esas son cuestiones que desde arriba deberían ir una política de bueno vamos a este tipo de casos tenemos que resolver en este tiempo y ahí es donde yo hago convenio con la universidad por ejemplo para desde mi política criminal como la voy a ejercer que las universidades me sirvan como control de si están ejerciendo esa es mi política esa era la visión que uno tenía para la fiscalía que no tengo ningún problema en compartir con quien si hay realmente un verdadero interés de cambiar esto porque hay que reconocer y eso no viene de mi Santiago viene de todos los ámbitos del poder que yo vi antes de la de la elección todos incluidos el jefe del poder ejecutivo legisladores de todos los ámbitos civiles periodistas están digamos cuestionando el trabajo del ministerio público como institución entonces hay un mensaje no no es bueno lo que hace el ministerio público bueno yo creo que un cambio tiene que haber no necesariamente de hombre una persona tiene siempre la posibilidad de de volver a con la experiencia que ya tiene tratar ahora de cambiar de visión y yo creo que el ministerio público necesita urgentemente un cambio para que realmente se constituya en un órgano que inspire respeto yo creo que ahora mismo el ministerio público muy a pesar mío porque aprecio mucho a la institución y a muchos de sus integrantes no genera digamos un respeto en cuanto a la posición que toma el ministerio público lo digo yo viendo incluso decisiones correctas que son así ninguneadas o cuestionadas por cualquiera ¿por qué? porque la institución no genera respeto no porque la posición asumida en ese caso no lo requiera en mi punto de vista hay muchas posiciones muy correctas pero que no son intrascendentes y cualquiera los cuestiona porque porque no hay esa fuerza digamos de imponer las posiciones y tratar de educarle a la gente sobre cuál es el verdadero rol de la fiscalía y cómo se ejerce la persecución penal estamos de vuelta 10 de la noche con 9 minutos estamos hablando con el doctor Ricardo Preda y recuerdo en medio de la charla una conversación que tuve con el doctor Pablo Lemir que cuando nos metíamos a analizar el trabajo del perito él me decía acá en este mismo programa que él creía que era necesaria la conformación de una especie de academia de peritaje donde todos los profesionales del peritaje finalmente estén trabajando de manera independiente y aquel fiscal o aquel juez o quien requiera del trabajo de un perito finalmente llega hasta ese lugar y solicite los trabajos profesionales de uno de ellos por una cuestión de independencia ¿qué pensás respecto a cómo deberían vincularse los peritos con las diferentes unidades aperitarias? bueno en el caso de la experiencia vamos a a mí me gusta siempre tomar como ejemplo los países más desarrollados uno dice no pero lo que pasa es que para uno si quiere uno crecer tiene que mirar para arriba o sea nosotros no vamos a crecer nunca si miramos para abajo o miramos al mismo nivel uno tiene que siempre pretender mirar hacia arriba la experiencia de los países desarrollados es que generalmente el cuerpo de policía el cuerpo de investigación es el que tiene los peritos que están digamos en la posición cuando se considera que hay mérito para llevar a juicio un caso del lado de la acusación y las defensas tienen acceso a todos los profesionales privados que puedan haber en el en el ámbito yo no conozco en los países desarrollados que haya así como una especie de lugar donde están los peritos y todas las partes puedan recurrir a él están los órganos de investigación eso sí el ministerio público yo creo que en el caso de Estados Unidos cada cuerpo policial y ellos sí tienen muchos cuerpos policiales el que trabaja más cercano con un fiscal federal siempre va a ser el FBI porque es la digamos el órgano de investigación más importante dentro del sistema federal tiene sus propios sus propios peritos por ejemplo una unidad de investigación de cada policía tiene su cuerpo de peritos de su especialidad lo mismo ocurre en Alemania con la policía federal que tiene su propia su propio cuerpo de peritos y bueno los particulares recurren a privados y acá nomás en nuestro país el tema de los peritos porque hay mucha influencia del sistema civil es la matrícula y ese tipo de cuestiones así rituales y formales en nuestro lugar es simplemente de hecho que en un juicio oral lo primero que se pregunta es sobre la capacidad del perito no si tiene una matrícula o no o sea es si este es un perito médico bueno usted que especialidad tiene y a mi me tocó un caso donde yo defendía una posición de unos médicos que por suerte terminó desestimándose donde el perito de la querella era un traumatólogo y se trataba de un caso de si una infección X no voy a decir ni el detalle que infección era había sido prevenible o no por los médicos que sinceramente que me pueda aportar un traumatólogo en eso bueno y eso es lo que debería un juicio oral cuando yo le ofrezco a mi perito yo debería comenzar porque yo soy el que le ofrezco a ese perito comenzar mi interrogatorio demostrando la capacidad de mi perito o sea usted cuánto tiempo usted cuál es su especialidad cuánto tiempo se formó qué experiencia tiene en este ramo eso es lo que importa que tenga matrícula o no en un proceso penal debería ser irrelevante desde mi punto de vista acá se mira más el tema de si tiene matrícula o no eso sí tiene que tener título habilitante si es una carrera universitaria la matrícula no es cuestión simplemente formal de inscripción ante la corte yo particularmente no creo pero sí creo que los órganos de investigación tienen que tener su cuerpo de perito que no necesariamente son pro acusación porque en la investigación uno puede resolver que el caso se produjo por circunstancias que eran ajenas a la posibilidad de previsión del sujeto y finalmente no se toma ninguna medida penal contra nadie el perito sí tiene que saber que cuando se sienta en un juicio oral y está faltando la verdad va a tener una responsabilidad no importa quién le paga porque aunque uno diga bueno el perito va a traer un cuerpo de perito que está ahí como algo ideal que son terceros alguien le va a tener que pagar a ese perito entonces nunca va a ser va a haber esa cuestión de que no va no va a haber lo que sí tiene que sentir un perito es que si llega a mentir en un juicio la va a pagar muy caro y eso va a ser la regla que va a medida de que actúen correctamente no si si forman parte de un cuerpo independiente independiente de quién van a ser o sea quién les va a pagar eso es realmente poco probable que se pueda sostener qué tan determinante es el rol dentro del trabajo que tiene que hacer el ministerio público qué tan determinante es el rol del perito es cómo se relaciona con el fiscal es un hombre que debería resolver primeramente todo y tener la película tan clara que el fiscal lo único que hace es ver qué tan consistente es lo que está presentando qué tan creíble es su historia el fiscal le debería dirigir y le debería decir así lleva a cabo el perito cómo debería ser el relacionamiento bueno finalmente la cuestión es la siguiente el perito obviamente tiene una expertise que el fiscal no tiene de hecho que la función dentro de un proceso penal del perito es extender la visión del tribunal a algo que aunque yo físicamente lo pueda ver no lo puedo comprender y en nuestro país hay una confusión muchas veces del tema de la pericia para cualquier cosa se nombra un perito muchas veces una simple operación matemática de sumar números realmente para eso no hace falta un perito ahora para leer un yo te digo en el ámbito económico para leer un balance sí porque nosotros que no somos el ámbito contable miramos un balance y vemos varios números y no sabemos cómo se lee eso bueno ahí necesitamos uno que tenga esa expertise que me lo haga saber pero igual el fiscal tiene que estar entrenado para identificar que el fiscal el abogado defensor también tiene que estar capacitado para identificar que lo que está exponiendo un perito tal vez tenga alguna deficiencia y la exposición o la conclusión de un perito el trabajo de un perito tiene tres puntos que debe ser evaluado por el jurista es decir por el fiscal o por el defensor y por el tribunal hay que decir los hechos de los cuales parte la metodología que aplica y la conclusión obviamente que es lo que de manera incorrecta muchas veces se toma en Paraguay se ve solamente la conclusión el perito concluyó de que te doy a dar los ejemplos míos en la unidad delito económico anticorrupción cuando estaba ahí te dice no el perito dijo que que los bienes del funcionario se adaptan a todo lo que ganó bueno pero de que hechos partió no y de lo que dijo el tipo el acusado de que una vez él tuvo mil millones de guaraníes de un premio bueno ahí puede ser que la operación sea una operación metodológica correcta y su conclusión pero los hechos de los cuales parte o sea lo solo dicho del acusado que dice que ganó una lotería de mil millones de guaraníes no es creíble lo cual hace que esa pericia sea fácilmente rebatible puede ocurrir que los hechos están corroborados pero la metodología utilizada es incorrecta por ejemplo dice los bienes del acusado se ajustan a lo que él ganó sí pero la metodología que utilizó el perito es sumar todo lo que ganó en los 10 años anteriores y restarle lo que gastó este último año ahí metodología es incorrecto porque vos tenés que ir lo que ganó hace 10 años le tenés que restar contra lo que gastó hace 10 años no sumar todos los últimos 10 años y restarle todo porque yo tengo que ver progresivamente si yo entré a la función pública como fiscal y a los un año tengo un BMW de 100 mil dólares después que al final de mi tarea como fiscal 10 años después yo sigo teniendo ese BMW y suman los 10 años de fiscal y le restan el BMW tal vez cuadre dentro de mi patrimonio pero no en el momento de la compra sí pero si se van hace 10 años y ven que yo en ese momento lo único que tenía que sumar son los últimos 12 meses de sueldo y restarle el BMW salía que jamás podía haber tenido ese BMW en ese momento eso sería la metodología correcta para esa pericia bueno un fiscal debería tener o un abogado debería tener cierto entrenamiento no para hacer es el perito pero para identificar algunos errores que son digamos producto de la lógica y eso ocurre o sea el tema de la pericia es muy importante y hay casos donde si uno no lo resuelve con la extensión del conocimiento a través de una expertise específica no lo va a poder resolver un caso de negligencia médica imposible decir que uno lo va a resolver sin un perito imposible un caso de contenido patrimonial muy complejo imposible que lo un tema donde se utilizaron sistemas informáticos imposible que lo vaya a resolver sin un perito informático bueno si es muy importante el tema del peritaje pero no hay que convertirse los operadores del sistema no se tienen que convertir en un esclavo del perito al final del perito es el que va a definir algo muchas veces incluso las preguntas Santi perdón que te interrumpa justo cuando quisiste hablar muchas veces la pregunta del fiscal tiene un contenido jurídico le dice actúo le dice a un psiquiatra actúo reprochablemente el sujeto o sea pero ahí le estás preguntando a los jurídicos vos tendrías que preguntarle tiene el este sujeto tiene alguna alguna enfermedad psiquiátrica o algo así o alguna sí bueno explíqueme eso como puede influir en la capacidad de comprensión de lo que está haciendo o alguna excitación que le pueda llevar a cometer un hecho determinado no me vaya a decir es reprochable eso es lo que dice el código penal o sea yo no necesito que un perito me interprete el código penal yo necesito que él según su expertise me diga si la persona si la enfermedad que porta puede afectar su capacidad de comprender lo que está haciendo eso es lo que necesito que me explique no si es reprochable eso a partir de lo que él me concluya yo soy el que tengo que encuadrar si esa conclusión entra dentro de la irreprochabilidad o dentro de la reprochabilidad no pedirle al perito que me diga quién es irreprochable y quién es irreprochable él me tiene que concluir esta enfermedad afecta la capacidad de entender que escupir al piso está mal por arte algo que no es ningún delito pero entonces ahí digo ah bueno el tipo escupió y este tipo tiene una enfermedad bueno el tipo no sabe que eso está mal entonces es irreprochable yo concluyo que es irreprochable por la información que me dio el perito hay muchas cuestiones y todas estas cosas que estamos hablando acá y que yo marco desde mi punto de vista como un error nace de lo que te dije antes de la universidad o sea las cosas que no se discuten en la universidad profesores que te dicen yo soy penalista yo soy procesalista siempre critico eso o sabes las dos cosas o olvídalo o sea no puedes resolver un caso si no conoces eso más el tema más comprender cómo se interpreta una evidencia más derecho constitucional o sea uno tiene que tener no digo que uno sea un experto en cada rama del derecho pero tendría que tener mínimamente un conocimiento general de los otros puntos aparte de lo que uno se dedica 22 con 23 minutos último tramo de esta edición de al pie de la letra no puedo dejar de preguntarte doctor porque es un tema que le venimos dedicando hace mucho tiempo mucho debate y creo que es un debate necesario aunque no sea políticamente correcto hablabas hace rato del rol preventivo que no es el que debería tener el ministerio público sino el rol a partir de que dijiste el ejemplo el cumpleaños del tipo que le mató a partir de ahí yo le investigo llevado a lo que dice la constitución nacional llevado a lo que dice las prerrogativas que tiene la policía nacional o la policía municipal de tránsito o quien fuera ¿cuál es tu opinión respecto a las barreras preventivas? aquellas que se ubican y bajo una intención fantástica que es la protección del derecho a la vida de todos los ciudadanos dicen vamos a parar aleatoriamente a quien venga vamos a someterla a la prueba de alcotés y a partir de ahí si es que la prueba de alcotés da positivo le sacamos de circulación ¿qué pensás de eso? bueno ¿cómo se actúa siempre mirando hacia los países donde funciona esto? la posibilidad de evitar que una persona vea conduzca y en ese marco causa un accidente está visto que no hay forma de resolverlo en este país hay barrera igual ocurre en otros países no hay igual ocurre en donde ocurre con menor frecuencia y yo creo que en Paraguay ocurre con mayor frecuencia que en otros países donde no hay barrera por ejemplo ¿por qué hay países donde no hay barrera? y porque consideran que solamente la autoridad pública puede intervenir cuando hay un indicio de algo que esté mal entonces una barrera de onda diríamos así en un lenguaje más coloquial no se justifica porque yo no podría detenerle siquiera a un ciudadano si al menos no tengo un mínimo indicio no la famosa actitud sospechosa que dicen sino una verdadera sospecha es decir una persona conduciendo de una manera un poco irregular etc. pasó un semáforo en rojo pasó un semáforo en rojo se excedió la velocidad solamente en ese momento en los países donde hay un estricto respeto al Estado de Derecho se sostiene que la autoridad puede actuar antes no o sea si yo le llevo en un país como en Estados Unidos le llevo a un policía a un juicio oral y le digo ¿por qué usted le cateó a Ricardo Prega? si el tipo llega a dar de manera indirecta alguna mención a mi apariencia de latino el caso está muerto ¿por qué? por más que hayan encontrado en mi cuerpo la droga ¿por qué? porque no se justificó en un indicio o sea en nuestro país es muy poco probable que eso suceda porque le van a condenar al juez que le llegue a liberar al sujeto por el solo hecho de que fue incorrectamente cateado yo particularmente creo que las barreras hasta ahora no han tenido ningún efecto y eso es lo que justamente este último fin de semana con mis alumnos de la escuela de Villarrica de la escuela judicial estaba indicándoles la persecución penal para darle un criterio de oportunidad dice el código procesal que no tiene que haber interés público en la persecución solamente en esos casos yo puedo otorgar el criterio de oportunidad bueno yo creo que si hay un interés público en perseguir los casos de las personas que manejan area ¿por qué? porque yo con mi impuesto estoy solventando los accidentes causados por ese tipo de personas entonces si hay un interés yo estoy interesado en que eso se elimine por lo tanto la primera salida que le debería dar el sistema penal a una persona que fue cachada manejando area debería superar un criterio de oportunidad es decir no debería ser un criterio de oportunidad debería comenzar con una salida que también es alternativa al proceso pero de una entidad mayor que es una suspensión condicional por ejemplo y así progresivamente es decir la siguiente vez ya una condena a una multa y una tercera vez ya tal vez una condena a pena privativa de libertad debería ser progresiva o sea no que un sujeto sepa que que le pesca en manejar ebrio significa 20 cajas de leche o sea yo creo que eso no es política criminal eso es confundir el rol de la fiscalía creer que la fiscalía es un órgano de beneficencia que tiene que recolectar objetos y después repartir a las personas suena lindo suena humano suena pero eso suena a un intendente suena a un cargo político no suena a un órgano que debe ejercer la política criminal manejar el peligro pero después anda a donar un poco de leche y que eso sea encima repetitivo o sea puede haber una salida alternativa no estamos diciendo que la primera vez que le caches le tienes que mandar adentro pero tiene que ser progresiva la primera vez una suspensión condicional la segunda tal vez una condena una multa multa de verdad pago al estado no donación sino multa como pago y tal vez la tercera vez y la siguiente vez ya pena privativa libertad y seguirán habiendo personas que lo volverán a cometer por más que yo ejerza esa esa progresividad pero tiene que ser o sea debería tomar ese camino para ver si eso realmente surte en efecto porque lo que se está haciendo ahora definitivamente creo que no no ha surtido un efecto persuasivo doctor te agradezco mucho de verdad fue un placer poder conversar con vos y extender un poco incluso lo que pensás de lo que hoy se está haciendo en general en nuestro país mira te agradezco mucho Santi cuando me dijiste que era una hora y media dije híjole es mucho tiempo y ahora me pareció que fue poco y realmente te agradezco mucho el que haya pasado volando el tiempo habla justamente de lo agradable que fue esta conversación y un saludo a toda la audiencia y bueno vamos a vernos pronto seguramente en alguno de los programas gracias doctor muy amable nos vamos señores gracias a todos por acompañarnos mañana tempranito de 6 a 8 ya con Enrique Vargas Peña de vuelta de sus vacaciones nos vamos a encontrar en Noticias Paraguay y el próximo martes vamos a estar también aquí haciendo al pie de la letra a partir de las 9 de la noche gracias por acompañarnos hasta mañana